Somos AEC Networks, su empresa de soluciones de tecnología para redes y ciberseguridad. Con una trayectoria de 29 años en el mercado, hemos desarrollado una gran habilidad en la entrega de soluciones tecnológicas a nuestros clientes. Nuestros valores se fundamentan en la pasión por nuestro trabajo, el compromiso con nuestros clientes, la integridad en cada una de nuestras acciones y la colaboración constante en nuestro equipo. Nuestra propuesta de valor se sustenta en tres pilares esenciales. El liderazgo en tecnología, la habilidad para integrar nuestras soluciones a sus sistemas y nuestra inquebrantable vocación de servicio. Nos enorgullece ofrecer soluciones de tecnología de vanguardia, acompañadas por un equipo de soporte técnico altamente capacitado que brinda atención personalizada y cercana a cada uno de nuestros clientes. La red es vital para el éxito de su negocio. Ofrecemos soluciones de red seguras y definidas por software, impulsadas por la nube, para ayudar en su transformación digital, mantener a su equipo colaborativo y ofrecer un servicio excepcional a sus clientes. Ofrecemos soluciones líderes en ciberseguridad para proteger su vida digital en la nube, redes y dispositivos móviles. Junto con nuestros aliados estratégicos, brindamos una plataforma de ciberseguridad integrada para abordar los mayores desafíos de seguridad y mantenerlo a la vanguardia. Ofrecemos servicios especializados para garantizar la disponibilidad y el máximo rendimiento de sus equipos. Brindamos soporte personalizado a través de atención telefónica, acceso remoto y visitas en sitio con tiempos de respuesta ajustados a cada cliente. Nuestra meta es mantener el funcionamiento constante de sus equipos y minimizar el impacto de cualquier interrupción en su operación. Ofrecemos servicios administrados de seguridad, una solución efectiva y sencilla para enfrentar amenazas cotidianas. Nos encargamos de la administración, monitoreo y soporte continuo de su seguridad, sin que usted tenga que dedicar recursos técnicos o humanos. Llámenos al 2201-8484 o escríbanos a info arroba aec.co.cr para más información. Disfrute de una vida digital más segura con AEC Networks.